Jaime Vanegas, comisionado general de la Policía Nacional, anunció el inicio del plan escolar para este próximo lunes, que consiste en patrullaje, vigilancia y moderación de tránsito para evitar accidentes. La Policía Nacional, fortaleciendo nuestro modelo de seguridad soberana y ciudadana, desde el protagonismo de la comunidad educativa, ejecuta el Plan de Seguridad Escolar Año Lectivo 2022 con esperanza y en esperanza victoriosa, garantizando protección policial a los alumnos, padres de familia y docentes en espacios y ambientes seguros que permitan desarrollar sus actividades escolares en paz, seguridad y tranquilidad, iniciando este día lunes 24 de enero del año 2022. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la Policía Nacional para la ejecución de este plan? En primer lugar, prevenir los delitos y los accidentes de tránsito en los centros educativos y sus alrededores, con acciones de vigilancia y patrullaje a pie, motorizado y regulación vial. Contribuir al normal desarrollo de las actividades educativas para que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos convivan en paz, tranquilidad y seguridad. Para tal efecto, vamos a realizar coordinaciones con quienes? Es una articulación interinstitucional permanente, principalmente con el Ministerio de Educación, MINED, con el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, MIFAN, con el Ministerio de la Juventud, MINJUVE, con el Ministerio de la Mujer, MININ, con el Instituto Nacional Tecnológico, INATEC, con las Alcaldías Municipales y con el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFON, con el Ministerio de Economía, Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, con el Instituto Nicaragüense de Deportes, IND, con el Instituto Nacional de Cultura, INC, con el Ministerio de Salud, MINSA. ¿Para qué son estas coordinaciones? Para el fortalecimiento de las políticas, estrategias, programas. Panegas dijo que el plan se desarrolla en todo el año y que están trabajando en coordinación con las demás instituciones gubernamentales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.